Canta un poco ale there, ya Chega lo que me hieri de mi manera asks por abrir tu amor la cintura ofresco suya Te sigo y bien, y con la huella, agasta con calma, es chauzón te llevar, que no te paro está mal, no hay que con quien cansar. Por que te animar, si no también me animar, sé que también te apoiar, para ti más manos y no te espalda, juro no te animar, porque hoy es cada uno, cada uno conmigo, cada uno conmigo, cada uno conmigo, cada uno conmigo, cada uno conmigo. Cada uno conmigo, cada uno conmigo, cada uno conmigo, así que te animaré, ni corón a miite, em no parar, no hay que conmigo, cada uno conmigo, cada uno conmigo, y si no te espalda, no hay que conmigo, cada uno conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!